A ver esos aplausos, hay que aplaudir, hay que aplauder Muy bien A ver esos aplausos Por favor, hay que retirar esos caballitos, hay que retirar, por favor Es de dos caballos, por favor, los propietarios, hay que retirar Por favor, hay que retirar esos caballitos, hay que retirar Por favor, hay que retirar esos caballitos, hay que retirar Por favor, hay que retirar esos caballitos, hay que retirar Gracias, gracias, hay que retirarlo. Mucho cariño para todos ustedes y me acompaño con su alma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baila! ¡Vamos! 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 Y eso, ¡vamos! Y eso, ¡vamos! Y eso, ¡vamos! 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 ¡Vamos!